La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy Señor, porque Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen nombres sin vocaciones. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. La lengua confiese que Jesús es el Señor. ¡Aleluya! El Señor resucitó. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes que nos están sintonizando a través de nuestra página en internet www.tjcatolico.com El día de hoy es un domingo especialísimo, un domingo central en la vida de la iglesia, un domingo central en la vida de todo católico y en toda la historia de la humanidad. Porque el día de hoy se cumple este hecho que Cristo nos ha venido anunciando la Pascua del Señor, la resurrección por la cual todos hemos sido vivificados junto con Cristo. Y el día de hoy estamos celebrando y en una gran fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de todos aquellos que verdaderamente le hemos aceptado y que juntamente con Él vivimos también esta dolorosa pasión que nos lleva hoy al gozo de la resurrección. Así que felices Pascuas para todos ustedes que nos están escuchando. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Coinunía Radio. Estamos en una emisión más del programa Tú me has llamado, un programa para conocer la vocación de nuestros sacerdotes del arquidiócesis y por supuesto también parte importante y un cimiento importante son las religiosas, las vocaciones religiosas a la vida consagrada. Estas mujeres que han donado su vida para el servicio de Dios y de la iglesia. Y las mujeres tienen un importante lugar dentro de la iglesia también. Recordemos por ejemplo la misma resurrección del Señor María Magdalena es una de las mujeres que primeramente recibe esta gran noticia y son ellas las que procuran siempre el bienestar de los sacerdotes en aquel entonces de los apóstoles que eran a quienes le servían ellos, las mujeres que le servían también a Jesús, recordando también a aquella mujer que le perfumó los pies, que con sus cabellos también pudo secar los pies de nuestro Señor. En fin, las mujeres forman parte importante de la iglesia y son el cimiento que empieza a hacer florecer a toda esta iglesia a través de su oración y de su entrega al servicio. Y también el día de hoy pues contamos con una presencia de una consagrada. Ella es hermana samaritana de Jesús y de María de Guadalupe y es la hermana tocaya mía además, hermana Lourdes Duarte Ochoa. Muy buenas tardes hermana. Buenas tardes Lourdes y pues para mí es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes queridos hermanos y hermanas, felices Pascuas para todos ustedes y pues aquí estamos compartiendo la fe y esta alegría y este gozo de que Jesús ha resucitado y esa es la mejor dicha que podamos tener y por Él y para Él y en Él los consagrados nos ofrecemos para amarle, para servirle, para adorarle, para glorificarle y para dar testimonio de que Él ha resucitado y de que está vivo. Así es hermana y pues una primera pregunta que se me ocurre antes de iniciar con este testimonio y esta historia de vida que compartirá con nosotros ¿Cómo se prepararon las hermanas samaritanas de Jesús y de María de Guadalupe para vivir este momento importantísimo y central en la vida de la iglesia y de todo católico? ¿Qué es la resurrección? La resurrección, bueno pues a lo largo de estos 40 días procuramos meditar todos los viernes con detenimiento y en oración el viacrucis aparte que comunitariamente hacemos actos de penitencia pues como es el ayuno y cada una tenemos como una costumbre hacer una cajita muy bien adornada como la creatividad de cada quien la haga, como la quiera adornar es personal y ahí vamos poniendo los sacrificios que durante esta cuaresma queremos ofrecerle al Señor y al final durante la fiesta que celebramos en casa para la resurrección lo llevamos como ofrenda al altar en un momento de oración, de fiesta, de júbilo, de alegría y cada quien lleva su ofrenda y se mira de todo cajas grandes, cajas pequeñas y cada una con colores distintos según la personalidad de cada quien es una ofrenda para él y ahí vamos poniendo lo que nos cuesta y aquello que queremos ofrecerle al Señor pero ya con un gozo pues desbordado ya para el día de hoy claro que sí, sí ya adiós por así decirlo estamos de fiesta y ya vengan los dulces sí, claro muy bien, hermana Lourdes pues vamos a platicar un poquito acerca de su testimonio de su experiencia vocacional en este camino de vida que ha usted consagrado a Dios primeramente nos gustaría saber de dónde es, cuántos hermanos tiene, sus papás cómo fue su tiempo de la infancia, platíquenos un poquito claro que sí, bueno yo soy de Mexicali mi papá ya falleció hace 15 años, él era de Sinaloa, mi mamá vive, ella es de Zacatecas este de su matrimonio pues somos cuatro hijos, somos tres mujeres y un hombre todos ya casados, bien casados gracias a Dios por la iglesia con nietos la menor acaba de casarse hace algunos meses, ella se fue a vivir a la Ciudad de México está esperando a bebé si Dios quiere en mis vacaciones este voy a acompañar a mi mamá ya para estar con ella unos días y pues verla porque desde que se casó no la he visto como se fue muy lejos pero bien, somos cuatro hijos, tres mujeres y un varón tengo ya sobrinitos, una sobrina de 15 años y el más pequeño creo que tiene 6 o 7 ¿cómo vive usted su infancia? ya había en su infancia aspectos que le indicaran que quería ser religiosa o ni por la cabeza le pasaba pues mi infancia la pasé como católico de domingo mi mamá nos enseñó a que rezáramos, que nos signáramos en la mañana eso sí, nos obligaba a rezar el rosario y más cuando estaban los programas más divertidos era de las que dice, apaguen la tele, vengan a rezar y todos, no mamá, que las caricaturas, que la película, lo que sea y nos obligaba, apaguen la tele y vamos a rezar y estamos de mal humor, ¿no? rezando el rosario y así fue, hice mi primera comunión esto de la vocación me surge como en la adolescencia el primer lugar donde el Señor me pescó fue en un mercado ¡Ándale! sí, en un mercado ¿cómo es eso? bueno, después de hacer mi catecismo íbamos, mis hermanos, mis papás bueno, mi papá no, a él le costó tarde ir a la misa, no era muy devoto mi mamá sí íbamos a misa todos los domingos a misa de 7 para colmo mi mamá iba a misa de 7 de la mañana a misa de 7 de la mañana de las 7 cuando uno en vacaciones se quiere levantar tarde o que es domingo y quiere dormir tarde, no nada decía, primero la misa y después ya todo lo que venga porque primero hay que ser responsable en alabar al Señor entonces, todos los domingos había ahí una religiosa encargada del catecismo y un día de familia fuimos al mercado íbamos en familia al mercado nos llevaban a los 4 y entonces miré que la madre iba cargando sus bolsas y le dije a mi hermana, la que sigue de mí le dije, pues hay que ayudarle a la madre va a decir, estas niñas las veo todos los domingos si no son buenas para ofrecerse a ayudar y ahí el Señor me lanzó el primer gancho y la madre no desaprovechó la oportunidad y me dice, oigan niñas, va a empezar el curso de catecismo no les gustaría ser catequistas le decía yo, pero yo no sé de eso es fácil, dice, les van a preparar antes para que ustedes ya empiecen a ser catequistas no las van a lanzar así nada más va a haber un curso, va a haber pláticas en la casa parroquial y todo eso entonces le dije yo, voy a decirle a mi mamá si ella nos da permiso porque mi mamá era esas mamás gallinas así que te tienen así, no te hagan salir ni a la esquina ¿verdad? muy sobreprotectora le agradezco, ¿verdad? por si no, quién sabe dónde andaría yo pero bueno, el caso es que ella le dijimos, mamá, la madre nos invita a ser catequistas ¿usted qué le parece? y ella nos dice, pues yo de niña, de joven fui catequista y es algo muy bonito si quieren vayan oh Dios, ahí ya ella perdió porque ya después no queríamos salir de la parroquia ya después se molestaba y decía oigan, ya llévense sus cobijas llévense el colchón, ya se la pasan y sí, así fue como empecé conmigo el Señor se llevó un proceso lento lento en el que empecé en la adolescencia a ser catequista me apasionaba, me encantaba a veces mi mamá decía oigan, este tengo mucho que hacer este ya se van al catecismo cuando venga mamá, cuando venga y a veces cuando se enojaba mucho yo me daba valor estaba a dos cuadras la parroquia y recuerdo una tarde que es verdad, mi mamá tenía mucho trabajo y era mi deber ayudarle pero como yo tenía catecismo para adultos después ayudaba para las pláticas pre-bautismales ¿y qué edad tenía usted, hermana? 14, 15, 16 en mi periodo de los 14, 15 a los 18 no, todavía a los 20 y tantos estaba yo este catecismo y recuerdo que en ese transcurso de esas dos cuadras me decía recordaba la cita bíblica de San Pablo no, perdón, de Jesús el que no deja a su padre y a su madre por mí no es digno de mí y yo para darme valor porque mi mamá se quedó muy molesta yo me daba valor me la pasé repitiendo eso las dos cuadras de camino ya después cuando regresé a la casa pues ya le ayudé en lo que pude pero a mí me apasionaba mucho servir me apasionaba, me encantaba me gustaba, me dio el Señor mucho mucha sed por leer la palabra de Dios y a mí me fascinaba leía mucho la palabra de Dios y a mí me llenaba, me satisfacía ir con los niños a dar catecismo después los sacerdotes nos invitaron para dar pláticas para bautizos y catecismo para adultos y así fue mi primer proceso mi primera etapa por así decirlo pues vamos a una breve pausa miren que rápido ya se nos fue un primer bloque y apenas estamos arrancando este programa conociendo el testimonio y la vida de consagración de la hermana Lourdes Duarte Ochoa ella es hermana samaritana de Jesús y de María de Guadalupe regresando del corte vamos a platicar con ella cómo es que surge ya esta invitación propia a ser parte de una comunidad costó trabajo dejar la familia qué dijo mamá, qué dijo papá sus hermanos estuvieron de acuerdo cómo vivió el primer día que entró al convento todo esto lo vamos a conocer regresando de la pausa quédense con nosotros esto es el programa tú me has llamado si tienen algún comentario alguna pregunta alguna felicitación pueden hacerla llegar al 622-8962 teléfono aquí en cabina y les agradecemos mucho su presencia el día de hoy importantísimo todos los domingos son importantes porque celebramos a Jesús en nuestro corazón sin embargo el día de hoy estamos gozosos de esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo felices pascuas regresamos después de la pausa la vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor enseguida volvemos en tú me has llamado porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor hola amigos yo soy John Carlos y quiero invitar ya que sigas escuchando Coimonia Radio la radio que te acerca Dios que estás escuchando Coimonia Radio son las 5 de la tarde 15 minutos porque sé que tú me has llamado solo puedo responder Fiat Voluntas Tua hágase en mí según tu voluntad estamos de regreso comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos puedes resolver tus inquietudes vocacionales yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe ya estamos de regreso en este programa tú me has llamado gracias por continuar con nosotros estamos compartiendo el testimonio y su experiencia vocacional de la hermana Lourdes Duarte Ochoa ella es samaritana mejor conocida como las samaritanas miren hasta ahorita yo estoy sabiendo el nombre completito de la congregación que es samaritana de Jesús y María de Guadalupe y nosotras pues las reconocemos muy bien solamente como las samaritanas ellas están ubicadas actualmente en Rosarito y siguen perteneciendo por supuesto a la arquidiócesis de Tijuana reconociendo que Rosarito es parte de esta arquidiócesis la arquidiócesis se divide en decanatos y un decanato pues es el decanato de Rosarito donde ellas actualmente están pues viviendo tienen su casa de formación y donde están pues reunidas todas las hermanas pues hermana Lourdes estamos platicando acerca de esta experiencia vocacional pues mamá como que ya se preocupaba un poquito como que ay pues si les enseñé pero hasta donde se pudiera mientras no me vayan a dejar sola a lo mejor verdad hermana a los 15 16 años que usted era catequista seguía usted estudiando seguía preparándose en la escuela con una formación normal si así es y donde empieza ya o como es que conoce la congregación de las samaritanas que ya empieza a tener un deseo más profundo de entregarse más completamente al servicio de Dios bueno este me quedé en la etapa de la juventud de las 15 16 este sigo estudiando tengo una profesión que es una licenciatura en informática entonces todo mi tiempo de entrega al señor lo compartía con la escuela llego a una etapa en la que dejo el catecismo porque ya entrar a la universidad a mi me parecía muy difícil cumplir con las dos cosas claro entonces le dije a mi coordinadora sabe que ya no puedo seguir en el catecismo es difícil incluso tengo clases los sábados entonces lo voy a dejar ahí viene una etapa en la que me retiro mucho de las cosas de Dios es un lapso de un año entonces en este lapso de un año incluso dejo de faltar a misa empiezo a faltar a misa los domingos me empiezo a enfriar un poco a veces tardaba mucho en confesarme hasta que llegó un punto en que mi mamá y mi hermana la que sigue de mí Delia ella tuvieron un retiro de querigma dentro de la renovación en el Espíritu Santo entonces yo recuerdo que ellas llegaban muy contentas cantando los cantitos del retiro y todo yo les decía y a mi me daba coraje decía y se me hacía mucho ridículo que Dios me perdone pero así sentía así lo sentía muy metida en la iglesia pero no me gustaba eso bueno el caso es que les decía y díganme como les fue en el retiro lo tienes que vivir ay más mal me caía y no les decía nada más que lo tienes que vivir y mi mamá me dice quieres ir al retiro va a haber uno el próximo fin de semana y yo así de malas le dije pues apúnteme el caso es que dice ella que me anotó fui con una amiga de la escuela juntas vivimos el retiro y este de hecho llegué yo y no estaba inscrita y eso dije yo ah bueno pues si no estoy inscrita ahorita me voy pero no el señor dijo espérense aquí si hay lugar las vamos a admitir si nos admitieron viví el retiro esa fue otra etapa en mi caminar con el señor pues me siguió así como joven ya mis veintitantos el señor ahí me conquistó duré seis años en el grupo de jóvenes después me pone el sacerdote de coordinadora porque mi compañera se fue al convento entonces me pusieron a mí esa parroquia en la que yo viví mi infancia y mi juventud es un semillero de vocaciones hay como cinco diosesanos de ahí de los grupos juveniles han salido como unos cinco sacerdotes diosesanos una misionera de la caridad amiga mía que está en Brasil ahora tenemos una hermana brígida en Tecate la hermana Nora yo que soy samaritana y de ahí han salido muchas muchas vocaciones los sacerdotes siempre promovieron mucho en el joven la vocación y de ahí nos animaban mucho llega tomo mi retiro pertenezco al grupo duro ahí seis años en este tiempo el señor empieza a llamarme más fuerte antes jamás hubiera pensado yo que podía ser religiosa porque era muy tímida muy insegura y como mi mamá era así de carácter es de poco carácter fuerte jamás pensé que me fuera a dejar entonces ni siquiera se lo sugería pero el señor fue así como poniéndome entre la espada y la pared no te va a quedar de otra no te va a quedar de otra entonces fue un proceso hasta que admití en una asamblea de oración el padre nos dijo suban aquí al presbiterio todos los que están aquí que sienten llamado a la vocación voy a orar por ustedes entonces éramos varios éramos varios de hecho algunos padres que ahora son sacerdotes también subimos recuerdo al padre Marcos de Mexicali subimos al presbiterio el padre oró por nosotros entonces yo le dije a mi hermana la menor sabes que llegando a la casa le tenemos que decir a mi mamá que nos subimos para que oraran por nosotros antes de que las señoras chismositas de la parroquia le digan antes que nosotros porque si no pues se nos va a armar se va a molestar y en el camino iba con unos nervios con un susto porque dije le voy a decir ni modo entonces pero usted ya estaba bien segura de que era lo que quería todavía no en qué comunidad ni había dicho un sí definitivo al señor pero sí sentía un fuerte llamado entonces llegando a casa le dije a mi mamá y a mi papá por favor siéntense en la sala les queremos decir algo y para darme valor tomé y bajó la sangre a su mamá yo creo hasta el sueño no se le bajó la presión y todo porque recuerdo que tomé para darme valor siempre digo que he sido que soy un poco así insegura y cobarde pero aún así me lanzo entonces tomé la biblia y tomé esa cita bíblica en la que el profeta dice yo me quise olvidar de ti pero sentí un fuego aprisionado en mis huesos que por más que yo quería apartarme de ti no podía entonces se la leí y le dije a ellos miren por mucho tiempo yo he querido frenar esto que siento por el señor pero cada vez se hace más fuerte ya no puedo más mi mamá decía espera termina la carrera no la había terminado todavía me faltaba como un año termina la carrera estudié inglés y ya después si quieres te vas ella quería asegurarme como el futuro claro entonces ya mi papá me dijo unos meses después falleció mi papá y me dice hija yo sé que eso que quieres es algo muy bueno pero entiende que no me puedo poner muy feliz porque nos vamos a quedar muy solos entonces mi mamá se puso a llorar y pues el trago fue duro porque enfrentar a eso fue duro para mí aceptarlo y enfrentarme a esa realidad que estaba sintiendo y sobre todo expresársela a ellos de ahí viene un proceso en que varios muchachos de la parroquia que sentíamos llamado nos empezamos a juntar los miércoles en la casa de una amiga para orar y compartir nuestras experiencias y decirle al señor donde nos quieres donde nos llamas ahí fue donde el venirme al convento para mí fue un muy duro y muy difícil porque mi papá falleció unos meses antes entonces decirle a mi mamá estaba muy dolida por la muerte de mi papá mi papá nuestro señor me regaló un papá muy bueno amoroso sin vicios atento a su casa nos chiqueaba ya estábamos grandes ya todas nos tenía sobrenombre entonces nos hablaba muy cariñoso mi papá él fallece y fue un dolor muy trágico para todos y en medio de ese dolor trágico yo decirle a mi mamá mamá me voy al convento era como acabarla de darle el remate pero ahí el señor me dio mucha fortaleza conocí a la comunidad a través de la hermana Nora que está con las brígidas porque ella sabía que yo estaba buscando comunidad ella era parte del grupito que se reunían para orar no ella ya estaba en el convento pero las samaritanas y ellas eran amigas entonces de hecho la hermana Irma hizo un croquis con nombre dirección y todo y se le dio a las madres por si un día querían venir andaban por Rosarito y llegaran al convento entonces ella la hermana Nora sabía que yo estaba buscando comunidad y unos jóvenes de la parroquia vinieron a visitarla y les dijo tengan denle a Lourdes yo sé que está buscando comunidad entonces me dieron a mí el croquis nombre dirección de la comunidad ya el señor me ponía nuestro carisma a lo que nos dedicamos como samaritanas yo lo deseaba interiormente yo le decía señor porque no hay gente que ayude a alguien a que saque sus penas sus tristezas que le escuche que le hago oración y recuerdo que un día le dije yo no me quiero ir lejos unas comunidades renovadas que hay de religiosas que son las madres de Monterrey y se me ocurrió un día decirle señor bueno ya de perdida en Tijuana en serio créanme que una noche que yo estaba con el señor le dije bueno ya de perdida en Tijuana y sabes que me lo cumple él ya sabía nada más que él me estaba aprobando entonces fue así como guardé en mi Biblia mucho tiempo la dirección y el nombre de la comunidad y un día que salí del trabajo no pasaba el taxi por mí entonces dije bueno voy a intentar había un teléfono cerca de mí un teléfono público y llamé a la comunidad lo intenté varias veces no me respondieron porque estaban de retiro entonces yo hice ¿qué pensó cuando no le respondían? pues me angustié dijo pensé ahora cómo voy a conseguir el teléfono correcto porque este está mal el caso es que así pasó el tiempo después días después pude comunicarme hablé con la hermana no me recuerdo ahorita quién fue la que me contestó les dije mi deseo y un día un 16 de septiembre que no trabajé viajé con una amiga de la parroquia a visitar la comunidad y se quedó encantada encantada y vamos a regresar después de la pausa se nos ha ido un siguiente bloque quédense con nosotros vamos a compartir más acerca de la vida y experiencia de la hermana Lourdes Duarte Ochoa ella es amaritana de Jesús y María de Guadalupe regresándole de la pausa vamos a conocer cómo fue su primer día en el convento pudo dormir esa noche era lo que esperaba era lo que deseaba no llegó un momento de crisis vocacional donde dijera quiero regresarme ya con mi mamá en qué me metí todo esto lo vamos a conocer cuál es el hacer y qué hacer de las samaritanas lo vamos a conocer regresando de la pausa quédense con nosotros esto es el programa tú me has llamado si tienen alguna pregunta algún comentario 622-8962 teléfono en cabina y con gusto nosotros podemos recibir sus llamadas y comentarios felices pascuas para todos estamos en un día especialísimo domingo día del señor domingo primer domingo de pascua de la resurrección de nuestro señor jesucristo regresamos después de la pausa la vocación es un misterio de amor entre un dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor enseguida volvemos en tú me has llamado para ti que no puedes asistir a la celebración de la santa eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la santa misa todos los días a las 6 de la tarde en radio 1420 AM y por internet en www.tjcatolico.com oh gloriosa cruz oh gloriosa cruz porque sé que tú me has llamado solo puedo responder fiat voluntas tua hágase en mí según tu voluntad estamos de regreso comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos puedes resolver tus inquietudes vocacionales yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros tercer bloque del programa tú me has llamado mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada si ustedes acaban de sintonizarnos bienvenidos gracias y felices Pascuas para todos ustedes estamos compartiendo con la hermana Lourdes Duarte Ochoa Samaritana de Jesús y María de Guadalupe estamos compartiendo hermana sin el ánimo de perder tiempo porque la plática se pone muy buena si se pone esto emocionante si si y pues la intención también hermana pues es animar a todas aquellas jovencitas que están teniendo alguna inquietud que tienen algunas dudas vocacionales pues que este programa sirva para aclarar esas dudas o bien para que tengan el ánimo y se acerquen a las comunidades parroquiales a sus sacerdotes o a las religiosas también que ustedes conozcan o que encuentren sin ninguna duda sin ningún temor acérquense que verdaderamente estamos muy necesitados de vocaciones hermana pues entonces usted va un día de descanso de trabajo llega y visita a las samaritanas y se siente identificada inmediatamente dice este es mi lugar así es por qué pues yo siento que cuando el señor nos va a pedir algo ya en el corazón nos va poniendo aquello que el mismo nos va a pedir al menos esta ha sido mi experiencia todos los deseos que yo sentí en mi corazón cuando conocí la comunidad se cubrieron se cumplieron recuerdo que yo llegué que por cierto me confundieron las hermanas protestante porque yo traía falda larga y este y el pelo largo entonces llegué por la parte de atrás nos estaban lavando y una de ellas pensó que atrevida esta protestante hasta se va a meter a la casa entonces ya les pregunto oigan aquí es convento si dice entonces ah dice tú eres la que vienes de Mexicali ya pásale con todas las atenciones entonces ya este me entrevisté con una de las hermanas después conocí a nuestra madre superior a fundadora nuestra madrecita Eva Solorio Galván este y cuando me fueron platicando a lo que la comunidad se dedicaba yo sentía si sin más ni más aquí es porque en mi corazón estaba ese deseo y aquí es y comí con ellas conviví un rato con ellas cuando íbamos de regreso ya en el autobús mi compañera que que vino conmigo aquí al convento me dijo solamente la acompañó por amistad por amistad también tenía si por amistad por acompañarme y ella fue como un angelito para mí porque llevaba pastillas para dolor llevaba agua llevaba fruta y me miraba así tan como ida o no sé yo en mi interior con toda una revoltura ahora como le voy a decir a mi mamá tengo que renunciar al trabajo tengo que dejar los apostolados entonces después viene una etapa un poco difícil para mí porque yo soy la hija mayor este aunque mi hermano también trabajaba pero yo al irme a la comunidad tenía que quitarles mi sueldo a mi mamá mi papá había fallecido unos meses antes pasábamos por una etapa muy dolorosa por la ausencia de mi papá y yo decirle a mi mamá sabes que mamá también me voy de hecho cuando una noche le dije mamá sabes que lo he decidido y en un mes ingreso a la comunidad pues ella se puso mal lloró y todo mi mamá es de un corazón bien grande una mujer muy sacrificada muy entregada a Dios claro que en ese momento era una lucha para ella y me dice hija espérate más tiempo se acaba de fallecer tu papá y ahora tú también te vas pero en mí ya era ya no podía esperar más el señor hay un momento en que nos pone entre la espada y la pared y dice o todos o yo y hay que decirle tú señor porque lo demás sin ti no vale la pena entonces empiezo a avisar en mi trabajo busquen otra persona empiezo a decirle a mi sacerdote voy a dejar la coordinación del grupo mis amigas mi mamá empezó a decirle a todo el mundo díganle que no se vaya entonces las amigas los parientes empezaron a decirme piénsalo bien estás segura que no sé qué tanto aunque todos ya intuían seguramente hacia dónde iba sí, sí, claro pero como verlo ya ya palpable palpable ya decir ya tengo fecha ya me voy hasta yo hubiera sido para no se vaya sí y decía mi mamá una de las cosas que me decía vas a echar la carrera a la basura tanto quemarte las pestañas y mira nada más que esto y aquello llegó un momento en que ella miró que yo no claudicaba que yo no cedía que iba firme a lo que quería ya tenía una fecha usted para entrar sí de hecho escogí el 14 de febrero muy romántica dije Jesús contigo me voy aunque mi mamá no quiera ese día entonces lo que pasa es que se atravesó navidad en los últimos meses del año entonces dije bueno quiero vivir ese momento todavía con mi mamá y mis hermanos luego ya cumpleaños en enero y dije va a estar muy cruel que me vaya y su cumpleaños bueno dije el 14 de febrero y ese día hace 14 años que ingresé a la comunidad ya cuando ella miró que no podía hacerme cambiar me organizó una fiestecita con sus amigas del grupo bíblico y del grupo de oración este me hizo fiesta me dieron regalos cosas que uno ocupa ¿no? llevar sábanas cosas así toallas todo eso fue muy generosa y ella misma entre lágrimas y todo un día me vino a traer fue un sábado recuerdo que ingresé a la comunidad era un día muy llovioso en México no llueve mucho el clima es diferente ya ven eso sumamente extremoso sí 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 eran días muy fríos y me costó acostumbrarme al frío pero bueno puedo decir que han sido 14 años de felicidad hay quienes viven etapas de crisis vocacional de decir estaré aquí será o no gracias a Dios y es mérito del Señor que me ha dado una firmeza y una seguridad lo digo así porque es Dios quien nos fortalece desde el día en que yo pisé el convento le dije al Señor del momento en que yo me vista de blanco porque las aspirantes se visten de blanco el momento en que me vista de blanco de ahí para toda la vida siempre y gracias a Dios no he tenido hasta ahora una crisis de decir no me hubiera venido el Señor me ha cautivado me ha enamorado me ha seducido de tal modo que nunca pensé ser tan feliz como soy me siento realizada me siento plena me siento llena porque Jesús ha llenado de tal modo mi corazón y mi vida que no puedo decir no puedo negar lo feliz que me ha hecho claro que todos tenemos a veces crisis en la conversión de vencer nuestro yo vencer el amor propio vencer nuestros malos hábitos vencer lo negativo que puede haber en nosotros eso nos hace sufrir la conversión diaria y de todos los días la entrega el cansancio a veces físico o espiritual pero gracias a Dios siento que no concibo mi vida fuera de esto no la concibo y algo que una vez un sacerdote lo dije y esas palabras lo dijo y esas palabras yo las hago mías desde que lo escuché dije cierto recuerdo que era un padre ya mayor un misionero del Espíritu Santo dijo yo prefiero morir antes que dejar de ser el Señor y esas palabras a mí me impactaron y se me quedaron muy grabadas en el corazón y con sinceridad se lo digo a Jesús que si un día él veía mirara que yo le iba a fallar o a dejarlo sinceramente sin presumir y sin presunción lo digo sinceramente preferiría morir que dejar esta vida porque en ella me siento llena y Jesús me ha colmado a mi familia y a mí de tantas bendiciones que es imposible vivir sin él pienso y el primer día de estar en el convento hermana ¿cómo fue esa primera noche? si uno de pronto duerme en una casa ajena abre los ojos y desconoces el lugar y hasta cierto temor se siente cuando uno desconoce ¿cómo fue ese primer día el decir ya estoy ya soy novia y futura esposa del Señor ya estoy viviendo en casa de el esposado ¿cómo es ese momento? bueno pues quiero decirte cómo fue desde el primer momento en que llegué ese año hace 14 años llovió mucho muchísimo en la casa en el convento no había pavimento la calle principal no estaba pavimentada era un lodazal tremendo entonces yo no encontraba la puerta mi mamá venía llorando yo lo que quería era bajarme y que se fueran porque era muy tenso venir en el camino de Mexicali acá mi mamá llorando no decía nada pero su actitud y su llanto me decían mucho casi date la vuelta y regresate vente conmigo ¿no? llego y no encuentro la puerta subo por el cerro de arriba y recuerdo que nuestra madrecita Eva sale y me hace señas vente por acá y yo desesperada le digo ¿por dónde está la puerta? ya quiero o sea dice regresate es por allá y el carro patinando en el lodo y fue así me bajé y mi mamá lloraba más entró a la capilla nuestra madrecita le hizo oración para que me entregara y se quedara en paz venía con gripa también aparte el caso es que se fueron era para mí bien difícil con el dolor de ver a mi mamá que ya no lo no que no lo aceptara sino que le dolía la entrega igual que cuando una hija se te casa y me imagino que ha de ser algo parecido entonces ese día la mayoría de las hermanas no estaban estaban en una asamblea de oración entonces me dice nuestra madrecita yo llevaba ropa de color y llevaba ya ropa preparada dice cámbiate y vámonos nada más te estaba esperando vamos a ir con las hermanas muy bien ya me las presenté ya las saludé a todas y convivimos ahí en esa asamblea de oración llega la noche y me tiro así en la cama y pues me sentía como a la vez ya estoy aquí pase lo que pase llore quien llore y yo misma lloraba ya estoy aquí y a darme ánimos ¿verdad? a darme ánimos lo que más me doliera mi mamá porque ella estaba triste y ahora ella misma me dice mira hija entre tú y las casadas estoy más feliz contigo sé que estás bien la casada que se peleó con el marido que se me está muriendo de un parto y yo te veo tan feliz que ya ahora lo acepta y todo ¿verdad? pero ese día yo creo que para todos es difícil un cambio de casa de alimentación de lugar de clima el clima me hizo bastante sufrir pero ahí estuve y el mejor yerno se llevó además eso es lo que le digo a mi mamá el mejor yerno así es vamos a regresar después de la pausa ya en el último bloque vamos a conocer un poco también acerca de esta congregación de las samaritanas de Jesús y de María de Guadalupe cuál es su hacer su quehacer cuál es la labor que ejercen actualmente en la arquidiócesis de Tijuana cuáles son las labores que hacen y si tienen alguna invitación algo que promover también por supuesto lo conoceremos después de la pausa quédense con nosotros esto es el programa Tú me has llamado la vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor enseguida volvemos en Tú me has llamado 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización Coinunia Radio alzando la voz para evangelizar 3.50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 50 desayuno desayuno pro ayuda a coinunia radio ayúdanos colabora y diviértete este sábado 6 de abril en el restaurante escondida invitado especial padre carlos santillán en punto de las 9 de la mañana costó por persona 100 pesos desayuno pro ayuda a coinunia radio pide informes al 622 89 62 coinunia radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio una estimación publicada por el centro latinoamericano sobre salud y mujer cel sam concluyó en que el número de abortos anuales está entre medio millón y 850 mil el gobierno mexicano sólo estiman unos 100 mil abortos clandestinos al año es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño si me dejaron vivir yo elijo la vida porque sé que tú me has llamado sólo puedo responder fiat voluntas tua hágase en mí según tu voluntad estamos de regreso comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en tijuana y 866-228-4305 sin costo desde estados unidos puedes resolver tus inquietudes vocacionales te estás escuchando colonia radio ya estamos de regreso en este último bloque del programa tú me has llamado gracias por continuar con nosotros y recuerden que a las 7 de la tarde en punto la celebración eucarística es aquí en la parroquia de nuestra señora de la encarnación en punto de las 7 si ustedes quieren hacer llegar sus intenciones pueden hacerlo al 622-8962 con todo gusto recibimos sus llamadas estamos conversando con la hermana Lourdes Duarte Ochoa Samaritana de Jesús y María de Guadalupe hermana entonces ¿cuánto tiempo han pasado 14 años desde que usted ingresa? ¿cuántos años son de aspirantado noviciado? ¿cómo es esta dinámica proceso de formación? la primera etapa es el aspirantado que son 6 meses la hermana viste de blanco un jumper blanco la segunda etapa es el postulantado que dura un año y la hermana usa un jumper azul cielo después viene el noviciado que son 2 años ya la hermana usa el hábito solo que usa un velo blanco y no usa el cíngulo que traigo usa un cinto de color rosa después de ahí se hace la primera profesión de votos y pasados 5 años se hacen los votos perpetuos usted tiene votos perpetuos ya todavía no los tengo ya por así decirlo me tocan pero todavía no los he hecho no porque no quiera sino que lo que pasa como somos una comunidad de reciente formación estamos en espera de que nuestro señor arzobispo Rafael Romo nos dé la la autorización para poderlos hacer para los que nos están siguiendo a través de internet pues ustedes tienen la imagen del hábito que está portando la hermana Lourdes Duarte para quienes nos están sintonizando únicamente en radio les platico el color es azul cielo con rosa es la a ver usted explique mi madre no quiero yo cometer herejías no se preocupe mucha gente nos conoce ya miran Rosita y dicen ah son las hermanas samaritanes bueno la túnica es este es de color rosa como Rosita Palo rosa bebé más o menos el escapulario es azul es en honor a la virgen de Guadalupe hay personas que nos dicen se parece más a lo de la virgen de Meduori o nos han dicho ay las hermanas del divino niño pero no este aunque en muchas imágenes de nuestra madre santísima se le pone rojo la túnica el vestido de abajo abajo del velo pues no es en el original no es así es más bien un tono rosa y su manto aunque se pone verde pues el cielo no es verde el manto de la virgen representa el cielo estrellado y el cielo es azul no entonces pero es en honor a ella porque nuestro nombre es samaritanas de Jesús y María de Guadalupe entonces nuestra educación a la virgen y por en honor a ella por amor a ella usamos estos colores una pregunta que no puede faltar en estas entrevistas cuando son consagradas sí cuál de los votos es el más complicado a veces de cumplir de cumplir sabemos que los votos son castidad pobreza pobreza y obediencia cuál es el más complicado el más difícil sí bueno pienso que para cada quien puede ser diferente hay quien le cueste tal vez un poco más la pobreza quien la obediencia o quien la castidad pero en lo mío personal siento que me cuesta un poquito más la obediencia con esto no quiero decir que no obedezca pero este por ejemplo toca la campana a las 5 de la mañana y uno dice ay como si acabo de cerrar los ojos y ya son las 5 verdad pero entonces hay que inmediatamente sentarse en la cama y comenzar el día no empezar el aseo personal tender la cama y todo eso a veces uno quisiera decir ay me quedo otro ratito pero no no es posible o este esta tarde en la asamblea te va a tocar dar la reflexión de la palabra y uno dice ah está bien no tengo muchas ganas de hacerlo pero sí o sea sí lo voy a hacer siento que eso es lo que en lo personal me cuesta un poquito más ¿cuál es el el hacer y el quehacer de las samaritanas dentro de de la arquidiócesis ya como trabajo pastoral? bueno nuestro carisma es la evangelización por el querigma ese es el primer anuncio lo hacemos a través de retiros para jóvenes matrimonios señoras niños ahí nos dedicamos a la predicación a la evangelización y también a la oración de sanación interior que consiste en ayudar a personas que tienen depresión que se quieren suicidar que tienen no pueden perdonar tienen odios rencores resentimientos problemas espirituales esto se hace a través en los retiros por lo regular dedicamos un tiempo para poner ahí una oración de sanación interior que la persona saque sus heridas para que el señor Jesús la sane tocamos en la oración de sanación las diferentes etapas de la vida humana la concepción la niñez la juventud la etapa adulta ya sea sanando cada una de las etapas para que Jesús vaya tomando lo que la persona le va entregando y hemos visto testimonios muy hermosos de personas que tenían años lejos de Dios o que tienen un odio a un familiar y que no lo podían ver y hemos visto como el señor los ha sanado los ha transformado sus corazones a veces endurecidos por personas que tienen profunda depresión que tienen problemas matrimoniales y como a través de desahogar sus sufrimientos de que hay alguien que los escuche que los atienda que ore con ellos el señor obra grandes cosas en esos corazones es lo que principalmente la oración de sanación como le digo la ponemos en los retiros o atendemos a las personas en forma personal a través de una cita llaman y dicen sabe que madre tengo este problema necesito que me escuchen que me atiendan entonces la agenda gracias a Dios está muy apretada no es que llegue y la atendamos a veces le decimos en 15 días en una semana entonces la persona viene y por lo regular se le dedican dos horas en la que la persona expresa su sentir su sufrimiento oramos con ella tratamos de orientarle lo mejor que podemos llevarla a los sacramentos acercarse a la iglesia tengo entendido hermana que ustedes aún conviven con su fundadora gracias a Dios cosa que pocos podrían tener esa dicha ese gozo como es aún convivir con una fundadora que seguramente en años más adelante pues son natura santa son santos beatos si como es convivir ahora con la fundadora para nosotros es una gran dicha y un gran gozo es como tener una mamá aparte de que seas nuestra superiora general este que es nuestra fundadora ella tiene una calidad maternal muy grande a veces yo le digo mamita que quiere quiere que le traiga esto quiere que le traiga aquello verdad así es una mujer llena de fe una mujer muy fuerte muy valiente una persona de una profunda oración y de una fe muy grande ella se llama Eva Solorio Galván ella tiene 74 años vive con nosotros convivimos a veces a veces su salud no es muy buena y a veces no la vemos mucho pero le encanta es sumamente alegre muy alegre muy alegre bromista entusiasta emprendedor a veces nosotros estamos bien cansadas y de pronto dicen salió nuestra madre y digo oh Dios mío oigan esto aquí esto allá muevan aquí muevan allá y que falta esto que falta aquello que llévame aquí que llévame es un remolino incansable de veras a mí me sorprende a veces estamos bien cansadas por el apostolado o el trabajo en la casa y sale y dice los jardines este le falta agua este le falta aquello este va aquí este va acá de veras que a mí me sorprende que a su edad sea una persona tan fuerte y sobre todo con un espíritu de entrega de sacrificio alegre entusiasta gozosa bromista una persona de una profunda oración yo le admiro mucho y le amo como una verdadera madre yo no más de pensar el día que no esté en serio me he puesto a llorar pero pues hay que ser valientes si por supuesto y además si en el momento que Dios le llame pues va a ser una intercesora fuertísima para la comunidad de la congregación pues nos quedan un par de minutitos solamente quisiera hacerle una última pregunta antes de invitarla también a que nos despidamos pues con una oración de su parte para agradecer a Dios este programa hermana Lourdes vale la pena ser samaritana 100% lo promuevo lo digo y lo grito hasta donde Radio Coinonía se escuche que vale la pena primero ser de Cristo y como samaritana claro que lo promuevo y claro que lo digo porque lo he vivido en carne propia soy feliz soy dichosa y a las jóvenes que me escuchen y que sienten un llamado yo les digo en el nombre de Jesús no tengan miedo hagan la prueba es mejor probar y conocer y no quedarse con un deseo incumplido con esa duda y Jesús cumple todas nuestras expectativas porque saben Él es el mejor esposo que podemos tener no fuma no toma no llega tarde no es infiel es señor y dueño de su casa eternamente joven y se le va a caer el cabello ni va a envejecer ni se va a hacer gordo es la belleza misma andando y que más le puede pedir uno a la vida que ser de Cristo quien es de Cristo vale la pena vivirlo porque Él llena todas nuestras expectativas Él llena nuestro corazón y nos enamora porque Jesús está vivo y resucitado y por Él vale la pena darlo todo que así sea hermana muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de verdad que fue muy grato para su servidora y esperemos que para todos ustedes que nos están escuchando desde su receptor desde su radio desde su internet muchísimas gracias mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada parte del equipo de Coinonía Radio y solamente me resta pues agradecerle hermana Lourdes y una oración muy breve para despedirnos de Acción de Gracias por este día que hemos vivido Dios les bendiga pues le damos gracias a nuestro buen Padre Dios porque en su amor infinito nos llama primero a la vida y después a una vocación ya sea el matrimonio la vida consagrada o la soltería que Él bendiga a todos los corazones que se sienten llamados a la vida consagrada con el valor y la fortaleza que necesitan para dar un sí definitivo y para siempre Dios les bendiga Amén Por hoy nuestro programa termina tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de Padivino en su precioso cuerpo y sangre Dios está a nuestra puerta y llama si le abro como María entrará en casa cenará conmigo y hablaremos sin prisas y porque tú me has llamado yo respondo hágase aunque no lo entiendo muy bien aunque no me lo puedo explicar hágase más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que